El pintor del tabaco El tabaco es un símbolo, un ícono, un código de referencia internacional en Cuba. Y no es porque lo digo, es decir, el tabaco cubano es reconocido internacionalmente y lo uso como materia prima justamente para enriquecer mi obra. Los retratos de famosos fumadores de puros como Compay II, Ernesto Che Guevara, Alfred Hitchcock o Winston Churchill forman parte de su colección. Algunas incluso han sido subastadas en varias ediciones del Festival de La Habana. Aprendo más del cosechero porque ellos tienen mil anécdotas, mil cosas que contar, el campo diariamente te enseña algo. Y aquel refrán que dice que se ha quedado en la cultura cubana, la historia del tabaco, es bien larga. Sus obras han llegado a Austria, Rusia, Alemania y Eslovaquia, aunque en los últimos tiempos Estados Unidos se ha convertido en un atractivo mercado para el pintor, quien asegura que su técnica le permite convertir el tabaco en arte. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.